Hola que tal chicos, buenos días, ya el día de hoy nos encontramos en la ciudad de Paramarimbo como pueden ver, la ciudad es como un tipo así europea, como colonial, no sé, es bonito la verdad me gustó, bueno les cuento que ya estoy acá y vamos a ir ahorita en este momento estoy buscando cambio para cambiar algunos euros porque la verdad pues no tengo plata así conmigo bueno acabamos de salir de la caja de cambio así como les dije hace rato ya hicimos el cambio y bueno ahora sí ya tenemos algo de efectivo de euros a serviz como pueden ver ahí son 50 euros y acá le dan 420 serviz, la tasa de cambio está 8.40 serviz por cada euro o sea que bueno ahí ya pueden sacar sus cuentas y vamos a ver qué es lo que vamos a ver acá en esta ciudad pues aquí no estoy trabajando por el momento así que bueno hoy el día nos vamos a poner la tarea qué vamos a hacer acá, en qué nos vamos a ganar la vida acá pero mientras tanto pues voy a buscar, oh miren eso que me acabo de encontrar, hay una iglesia así como tipo gótica aquí, diablos está bien, está bien bacana así que ya se las muestro wow muchachos no me gusta la iglesia, tiene un estilo así todo gótico wow no me parece, me parece chévere, es como hecha de madera, como les digo la ciudad está prácticamente así toda, es como así el estilo europeo, no sé chévere mira estas casas así como así diferentes a los que estamos acostumbrados a ver en latinoamérica así que bueno también hay normalmente como los edificios normales no pero pero no, en sí en sí la ciudad está muy hermosa, no sé me ha gustado chicos como pueden ver aquí en esta catedral no se puede entrar con o sea con bueno de cierta forma se tiene que vestir una de cierta forma no puede tener celular, ni gorra, ni entrar con comida así que bueno ya un dato curioso pues que mire acá contando algo que me sorprendió de aquí en la ciudad de Surinam es que aquí hablan muchos idiomas ya que aquí hay variedad de cultura o sea viene mucha gente de Brasil bueno vive mucha gente de Brasil, de República Dominicana, Hindu, Árabe, Chino o sea aquí le dicen que el país de los siete idiomas, así que bueno si no sabes hablar como el neerlandés que es lo que se habla aquí en la ciudad de Paramarimbo que es como el idioma oficial que es como el holandés, bueno también te puedes comunicar con inglés se van a entender muy bien y pues si hablas portugués y eso pues muy bien la verdad que yo he tenido dificultades ya que pues yo aquí normalmente yo no estoy acostumbrado pues a hablar como si no solamente el portugués y francés así que bueno chicos pues yo pienso que si van a venir por acá pues o sea es algo que tienen que tener en cuenta y pues bueno yo voy a ir explorando las ciudades hoy día a ver qué tal y pues a ver qué otras curiosidades encontramos la verdad que es que hay gente entonces siempre cuando hay gente viéndome a mí como que me da un poco de pena pero bueno, aquí hay unas cosas así como curiosas, no sé, como unas pequeñas ruinas la verdad no tengo idea porque no sé qué trata pero bueno me imagino que debe ser un sitio aquí importante y bueno acá hay otra casita así como muy abandonada la verdad que la ciudad como les venía contando es así un estilo así como holandés ya que eso fue una colonia holandesa pero bueno ellos tuvieron la independencia pues ya hace unos tiempos ah bueno mira aquí aquí está como se veía esto antes me imagino que esto es algo importante así que bueno ahí es como se miraba antes así que bueno la verdad no sé mucho sobre el tema y bueno como sobre su historia pero venga a ver aquí dice que creo que se han independizado en 1975 ahí está diciendo que se independizaron en 1975 eso fue hasta 2015 o sea 40 años de independencia que tiene este país así que bueno ahí ya les di el dato exacto y bueno por acá hay más cosas interesantes la verdad que esta ciudad me ha sorprendido bastante ya que mira tiene así como o sea eso ve todo eso es muy bonito la verdad yo nunca había visto eso y por lo general la ciudad casi toda es así o sea es algo es algo diferente a lo que estaba ya acostumbrado a ver en latinoamérica y pues la verdad que casi no se habla mucho de pues de estos lugares de estos países pues ya que o sea casi no habla mucho de estos lugares ya que pues la gente pues como que es muy complicado de llegar la verdad o sea no sé por lo que está rodeado y casi no se habla mucho del país pero miren miren estos estos no sé a mí me encanta me encanta se siente uno como en otro lado como si no estuviera en sudamérica y la verdad que nunca nunca esperé haberme llevado esta sorpresa así pues de la ciudad no como tal o sea es está muy está muy chévere y bueno chicos les cuento vamos a ver acá cuánto tiempo vamos a durar estoy hoy estaba editando otro video así que hoy solamente salí a recorrer así la ciudad temprano pues porque está más sola bueno por ahí hay una plaza que hay como muchas banderas y todo eso y bueno acá sigue habiendo lo mismo que les venía mostrando así como todo este estilo holandés así como todo colonial así que bueno es algo la verdad me parece muy chido y bueno yo les recomendaría si van a ir por acá pues así como a conocer y todo eso la verdad que me gusta y bueno me gustaría saber que que me dejaran los comentarios que quiere que hable sobre esta ciudad ya que pues la verdad pues yo estoy comenzando y pues no pienso durar mucho tiempo ya que en pocos días yo voy a regresar a yo voy a regresar pues a a guyana francesa y otra cosa que les cuento aquí yo estoy digamos o sea estoy ilegal o sea entre digamos uno paga para entrar aquí paga 10 euros ya pero ahí es que yo tengo un pequeño dilema con mis papeles allá en en la guyana francesa que yo no puedo salir del país pero bueno yo hago esto por ustedes chicos para mostrarles mis aventuras y bueno creo voy a durar unos días por acá mira esto es como la plaza principal de acá de surina guau está hermosa la verdad que que me lleva una buena sorpresa una buena imagen bueno de lo que conozco por ahora y pues bueno la la comida en sí pues nomás ayer compré un chino y la verdad que me valieron me valió como 40 serviste la moneda de acá así que la verdad que pues no 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 está caro la verdad no está caro así que bueno yo lo estoy disfrutando esto a mí toda la risa no sé si fue mala onda guau acá ya podemos ver el río oye aquí ya hay un malecón bueno aquí hay como una plaza de banderas aquí todo esto es una plaza de banderas vamos a acercarnos allá un poco pues para mostrarles como para que se hagan una idea de cómo es esta ciudad bueno miran esto mira es acá y hay un malecón ya mira todo eso es por lo general siempre casi todo es así antiguo no sé está bien está bien chido la verdad bueno vamos a ir aquí a una plaza de banderas ah pero no podemos entrar bueno o allá allá creo que está la bandera de nosotros vamos a ver Colombia bueno allá está la bandera de mi país bueno no creo que se va a alcanzar a ver pero creo que por aquí está la bandera bueno hay de muchos países así que sería chido venir cuando esté haciendo así full vientos yo creo que sería algo algo chévere vamos a cruzarnos aquí rapidito bueno y está haciendo mucho calor y me voy a me voy a ir a hacer otras cosas voy a hacer algo porque porque la verdad tengo un C y bueno después les voy a mostrar el malecón y todos esos sitios y bueno otra cosa que la seguridad y eso pues a mí lo que me dijeron que no es no es tan inseguro pero por lo menos yo lo veo así pero sí por lo menos así como gente en la calle y eso normal y pues como en todas partes pero lo que me dijeron a mí que era muy seguro así que bueno vamos a ver qué tan cierto eso pero bueno yo la verdad yo soy viajero y no me confío y bueno por ahí miren ayer a lo que llegaba mire una persona trabajando haciendo malabares así que bueno los chicos que hacen malabares y quieren venir acá Surinam pues sí sí lo pueden hacer y la verdad pues yo apenas llego así que bueno estoy contando mi experiencia así como mi primera impresión así que bueno voy a ir a hacerme peluquear y bueno yo creo que es todo lo que tengo que decir por el día de hoy y bueno chicos yo me despido de la ciudad nos vemos para la próxima y bye bye a mamá a tapar a